Acercándose a radar de tramo, límite 50, radar tramo inicio. Acercándose a radar de tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo. Acercándose a radar de tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo. Acercándose a radar de tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo. Acercándose a radar tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo, límite 50, radar tramo.